Buenas gente aquí estamos en un capítulo más de Lara y los DLCs que van con un retraso de la parra y todo mal y Lara que nos agarra para nada porque para qué no se hace daño en las manos y se rompa las uñas oye 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 yo he pensado una cosa no 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 perdona esa fase está mal hecha tú pensarnos sí 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 para una vez que pienso déjame joder déjame pensar una cosa hacemos un videojuego vale lo cobramos muy caro muy caro sin matarnos mucho muy caro porque si el juego es caro tiene que ser bueno la gente pensará y se lo comprara y luego hacemos tlcs muchos tlcs mucho mucho eso sí los tlcs nos matamos aún menos y por supuesto caro porque si dicen uh tlcs es caro mucho contenido hay rico rico y hacemos una mierda y vendemos seguro y que vaya todo con retraso y que no se agarre agárrate bueno pues sea como sea aquí estamos en el tercer dlc cuatro pruebas más las cuatro últimas vale o sea que esto va a ser lo último que enseñamos más que nada porque no hay más hay están las skins estas de caín y no sé quién podrían más pero son esquinas que demás tampoco lo que se se ve a pantallas o llámalo como queráis solo que en estas cuatro ya digo último dlc así que vamos al turno la primera pide puntuación la guarida de leglion el nombre ya es como mínimo inquietante así se llama el huevo de leglion es de pata león huevo de león huevo de león y que hay que matar hay que hacer aquí pues esto tiene pinta de si de arena verdad un poco no hay piedras no entiendo muy bien hay como mucha trampa para ser simplemente huy uy 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 aquí no me arrimo yo pero qué hiciste eso para qué es esa es la pregunta ah mira se ha quedado quieta la trampa en serio para que me queda para el especial venga hombre está burro no estamos moviendo para qué sirve eso de ahí a ver no te voy a engañar solo para ti no me voy a dejar subir la especial ya no te lo mereces porque te lo voy a dar a esto que mola ¿Qué me ha dado? No sé, pero te lo has ganado. Solo el karma, te lo has ganado. ¡Hala! ¡No lo hemos ganado! Este sitio no me gusta, es que no soy un puto carajo. Me gusta otro sitio porque... ¡Es una mierda del estable! Me he quedado sin munición, ¡Maravilloso! Y yo. Bueno, empezamos aquí con la escalera. ¡Cuánta que me he llevado! ¡Qué alaraña está! ¡Pesa! No tengo enemigos que petan y los que hay que petar. ¡Estamos apañados! ¡Estamos apañados! ¡Más por ahí arriba! ¡Mierda! ¡Eh! ¡El karma! ¡Esto que cojo yo callarme! ¡Coño! Bueno, el abrazo rico rico que me ha dado ahí. Estaba al lado tuyo y de repente apareció arriba y hubo una aguanta de un tío. ¿Estamos bien? Bueno, es que estoy para arriba. ¡Joder! 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 ¡Coño! Maravilloso, maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Tampoco me he mirado cuantos puntos piden, la verdad. La hueá ha matado. 200.000, eh. Bueno, básicamente hasta que el juego se canso. ¿Qué cojones? Dejame, déjame moverme. Es que hagan donde haga la rueda me aparecen enemigos, coño. ¿Por qué no me ha recargado la misión? ¿Pero qué coño? Algo que estás haciendo. ¡Ay! ¿Cómo me está rayando este juego, los DLCs? ¡Woo! Bueno, aquí hay. ¡Perfecto! ¡Joder! ¡No! ¡Que el tío es muy triste. ¡Pila! ¡Pila! No, no, parece que... Ya está, el juego se ha cansado ya. ¿Ahora dentro de poco, pantalas zonero y fuera o cómo va el rollo? Hay un porrón de... ¿En serio? ¿De verdad? Vale Pues ponte haz de unero y fuera y ya está Y... Te he disfrutado señores Ha sido igual de lamentable que las anteriores, pero es más corto Al menos mira, la lamentabilidad dura menos, no te podrás quejar Si, si, yo me he hecho 50 mil puntos, o sea, ha sido maravilloso, ha sido, bravo Ya, si, si, me lo he pasado pipa Yo te he visto, he pasado todo pipa, sobre todo en momentos de... ¿Por qué coño no me cargara el arma? ¡Boom! ¡Ah, mierda! O, cago, cago que arriba se estaba al lado tuyo Si, si, es que tenía la barra azul llena, supuestamente, voy a llevar un rato matando y sin que me tocaran La barra no se me llenaba, me cambio de arma, digo, esto se abogaba el arma Ahí el arma a la barra, me cambio de arma, no, no, sigo disparando normal De repente recibo un golpe, maravilloso Luego ha habido un momento que estoy cantando la barra casi subida Hago una rueda, me pongo al lado tuyo y de repente POP, desaparezco, aparezco al lado del hermano que me ha pegado una hostia, digo, maravilloso Así los enemigos tienen poderes para atraerte alguna manera, sí, va a ser eso Ha sido todo maravilloso, o sea, me lo estoy gozando en los DLC ¡Uuuuuh, una cosica! Ya solo quedan tres, hombre, ya solo quedan tres Hay que aguantar, lamentable que triste la Tampoco triste, de todo se ha dicho A mi tampoco, no me va tan mal, pero También hay veces que me pega cada lagazo Cada... ¡Uuuh, que ha pasado! Dices, vale Que es maravilloso de ver, de verdad Muy triste Bueno gente, hasta aquí La arena esta, como se llame, la cosa esta de que el juego Dice, hasta aquí y ya está Sí, lo que viene siendo, sí De donde echamos las obras de las comienzos La basura esta, eh, la basura Basura, no me sale el nombre Ay por dios, vamos a ver el siguiente capítulo ¡Adiós!